El personal que está en posición de identidad ¡Mortuero! Ocá, atento a todos los oficiales El personal que está en posición de identidad Y el ato se identifica que está en donde vamos a la mano Ocá, recibido ¡Vamos, vamos! Yo preciso embarcar en los tanques para ir a buscar a la gente al hospital A la sincera A la sincera, ahí va ¿Me gusta la cosa? ¿Me gusta ahí? Tranquila la cosa, atapó a la balacera acá, ¿no? Sí, sí, sí ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, se ve entre más! ¡Escotillado! ¡Está pronto, Cataño! ¡Está pronto! ¡Vamos, arriba! ¡Bueno, salimos! ¡Venga, se puede! ¡Venga, se puede! ¡Venga, se puede! ¡Venga! ¡Venga, la derecha! ¡Venga! ¡Venga! ¡Anda! ¿Qué? ¡Venga, Velo! ¡Venga! ¡Venga la puerta de atrás! ¡Sí! ¡Venga! ¡Venga, está confirmada! ¡Venga la puerta de atrás! ¡Venga! ¡Venga, tengo una mujer que está tirada en el piso! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, hay que meterlo pa' el tanque mío! ¡Ya, ya abrimos la puerta! ¡Qué balacera! ¡Vamos, Río! ¡Vamos, Río! ¡Vamos, Río! ¡Vaú! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Basta bien, basta bien! ¡Doctor! ¡Doctor ahí! ¡Hay que sacar a la gente desde el doctor. ¡Venga, la vuelta pa' el hospital! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí ahí, indicarme, indicarme ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Civile, chivile! ¡Va arriba! ¡Va arriba, va arriba! ¡Mordeiro!